Prender la luz, sembrar la flor, rozar la piel, sanar por dos la herida, quedarse en pie, abrirse al mar, querer. Pensar la luz, cuidar la flor, nutrir la piel, sumar por dos la vida, soledad, hacerse al mar, dejarse ver, amar. Juntar las soledades y encender, la llama que hay detrás de la canción, dejarse consumir por el dolor y arder. Asirse a las verdades y encender, el tiempo que nos marca el corazón, creer con la ilusión de la primera vez. Volcar la luz, regar la flor, sentir la piel, mirar por dos, arriba, en ese pez, me ves, hermano, volver. Juntar las soledades y encender, la llama que hay detrás de la canción, dejarse consumir por el dolor y arder. Asirse a las verdades y encender, el tiempo que nos marca el corazón, creer con la ilusión de la primera vez. La primera vez. Esa era, esa era, esa era.